Música Mamá, se acabó el papel Mi mamá decía Juan Gabriel, venga Señora, hagamos un favor, ya era el rollito de su hermano Y uno llegaba y lo peor de todo no era eso Era que entre la puerta del baño y la pared había una mano así A veces se daba miedo, porque ese sí Lo único bueno es que era el único momento Donde uno de hermano menor podía montarse El hermano mayor, ¿no? Porque uno agarró al... Juan, ahí le traje, agarra el que trae el rollito ¡Olé! Levántese de la taza y pégueme a ver ¡ nariz nosotros gente! ¡Gracias! Apero cada persona ¡Gracias, amor! eigenlijk Donde uno sale Donde uno sigue Donde uno sigue Donde uno sigue Donde uno sigue Donde unoer